Aquí no se trata de las palabras, como dijo alguien, hablar es muy fácil, lo difícil es hacer. Pero lo que me llama la atención es el nivel con que ha llegado el pueblo argentino a ser político hoy día. Y cómo la gente dice, estoy con él, y los psiquiatras y los psicólogos tienen otra mirada. Yo no la voy a revelar porque no tengo un psiquiatra ni un psicólogo acá. Este es el hombre que lidera las encuestas en Argentina. A ver si esta vez no falla, muchachos, porque si no se van a la banca. Ahí tienen, las pelotas voy a pedir Estado. El Estado me está a tener en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabés qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de... ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza. Es decir, el oro, ¿sí? Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? ¡En la concha de tu madre, zurdo! Yo no sé, señores, con esta violencia en el idioma, ¿a dónde podemos llegar? Se dirige así a la población que piensa distinto a él. Le llama zurdos, comunistas, les venta a la madre y todo. ¿Qué pasaría si esto ocurriera aquí, Rafael? Habría una reacción negativa de un sector más culto, pero creo que con la campaña mediática que está detrás de él y que se hace aquí, con la parafernalia de cuatro o cinco grupos económicos, se instalaría esa violencia como ya se está instalando. Y creo que a veces el morbo gana y, por tanto, cuatro o cinco canales lo ponen, ponen a una persona de estas y sencillamente va a tener el aplauso del 80 o 70% de la población. Porque se juega, se juega un riesgo. Si bien el Perú... No creo, yo aquí no creo que esto ocurra. No, no, nadie se atreve a esto. Porque ya estamos viendo que un candidato hace poco, que ha tenido que ser morigerado, decretó la muerte para varios, por ejemplo. Sí, pero no en ese volumen. Aquí lo que yo analizo es, si este hombre que no tiene poder se atreve a hablar así, ¿qué pasará cuando él llegue a la presidencia de Argentina y tenga a los opositores? Él va con todo. Uno de los más importantes animadores de la televisión argentina o entrevistadores, en una entrevista a otro economista decía que puede implosionar el tema en Argentina. En Argentina se preparan para una batalla campal. Esto puede ser muy peligroso y nosotros desde aquí en la mirada ponemos un documento que no se ha publicado, no se ha puesto, no se ha analizado en ningún medio de comunicación.